Villa Hermosa, Tabasco, 13 de abril. El candidato del PAN al gobierno de Tabasco, Gerardo Briego Tapia, dijo que está listo para participar el próximo domingo, en conocido hotel de la ciudad, en un encuentro con aspirantes a la gubernatura. Me encontré con Arturo Núñez y se comentó el asunto, espero que Jesús Alí realmente quiera también el debate dijo. Por la mañana el abanderado panista se reunió con aspirantes a diversos cargos de elección popular por el PAN, entre ellos, el candidato a la alcaldía de centro, Gonzalo Fósil Pérez, en donde señaló que desde hace cuatro meses ha propuesto el debate, ahora ya les enviamos en dos oficios, ya fijé dos fechas para los encuentros, pero si se puede el domingo 15, el domingo. El candidato panista llegó al filo de las 8.20 horas a conocido restaurante, en donde saludó a su contraparte del PRD, Arturo Núñez, y trató el tema del debate y la reunión del próximo domingo. Vamos a estar el domingo para arrancar esto, que espero sean varios encuentros para platicar con la ciudadanía, apuntó. En ese sentido, consideró que se debe hacer cuanto antes, porque hay invitaciones de muchas organizaciones de la sociedad civil, de organismos empresariales, de universidades públicas y privadas, de sindicatos y hasta de bancos.